Pero no termina ahí la tosa, ¿no? Porque después de hablar de las causas y razones de la muerte, habrá que hablar de las circunstancias y de las consecuencias. Es lo lógico, ¿no? Y mientras tanto de mi monólogo, ¿qué? ¿Hasta cuándo tengo ya que me voy a hablar de mis intimidades, de poner mis ideas? Mucho hablar de los muertos, sí, eso está muy bien, pero ¿y qué? Los que los pibos no tenemos problemas. ¿Ya la una que consumir todo su tiempo lamentando lo que al fin y al cabo ya no tiene regaño? ¡No! ¡No! Este casi no es alguien desconocido para mí. No es nadie que yo nunca, ¿eh? Es un muerto que ni me va ni me viene.